¿Qué tal? Muy buenas. Soy Nacho Paunero, presidente de la Proyectora de Animales del Refugio. Y ella es Mitens, una de mis perritas. Y os hablamos desde nuestra casa, que estamos aquí confinados como la mayoría de los españoles, para deciros que desde el refugio hemos querido poner nuestro granito de arena para intentar paliar la crisis tremenda del coronavirus. Por lo tanto, a las personas que viven en Madrid y tienen perro o gato y pierdan, por desgracia, su empleo por culpa del coronavirus, van a tener la posibilidad en nuestro centro veterinario de acudir y va a haber una atención veterinaria gratuita para ellos, específica de cosas imprescindibles. Y bueno, con esta medida queremos explicar un poco que entre todos y todos juntos vamos a poder salir de ella, ayudándonos unos a otros. Esa es la realidad. Y luego dejar clara una cosa, que en ningún caso el coronavirus se transmite de perros a personas, ni de personas a perros, ni entre ellos. Esa es una evidencia científica. Ni la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ni el, vamos, no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dice el Colegio Oficial de Veterinarios, lo dice también la Facultad de Veterinaria, es decir, todos los expertos coinciden en que eso no es así. Por lo tanto, no es motivo que a nosotros, no nos consta hoy por hoy, no nos consta que haya habido ningún tipo de abandono por este motivo, pero es que no lo debe de haber, ni por este, ni por ninguno. Y luego también dar las gracias a todas las personas que están ahí en la calle, ayudándonos, haciendo que esto funcione. Igual me dejaría alguien, por lo tanto, a todas las personas que están en la calle, ayudando a que salgamos adelante en esta crisis sanitaria. Y también dar las gracias al personal de nuestro centro veterinario, que está ahí al pie del cañón, yendo para las urgencias, y también a las personas que están en el centro de adopción, en el refugio, cuidando de nuestros animales. Gracias, mil gracias. Y bueno, enseñaros este cartel, que está clarísimo, ¿no? Quédate en casa, o inviten, es que me lo tapas. Quédate en casa, y todos contra el virus. Besos, abrazos, y lo vamos a conseguir, seguro que sí, entre todos. Adiós, hasta siempre.